Bueno, mi nombre es Nancy Llorojo Moreno, futura magíster en Educación, estudiante de la Universidad de SESI. En primer lugar, muy agradecida con la universidad por sus enseñanzas, por su calidad académica, sus excelentes docentes y todo el nivel que nos exigieron a nosotros los docentes de Educación para este proceso. Quiero destacar que la oportunidad que tenemos todos los docentes de capacitarnos en una maestría en la Universidad de SESI nos permite evolucionar en nuestra carrera, proyectar todo aquello que trabajamos, mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer como docente y perfeccionar lo que hacemos. La verdad que la universidad te da la oportunidad de proyectarte como un excelente profesional. Esto nos permite a nosotros ser mejores cada día y a la vez convencer a otros de que tengan la oportunidad de estudiar en el SESI. O sea, la recomendamos, la verdad es una excelente universidad, sus docentes son espectaculares y el nivel académico es excelente. Muchísimas gracias.